y qué onda mi gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal gente y el día de hoy gente les traigo un nuevo vídeo donde vamos a estar hablando acerca de los tickets de devolución así es mi gente porque el día de hoy acaba de salir nueva info y les traeré un método en el que ustedes pueden conseguir estos tickets de devolución completamente gratis así que mis bros los invito a que se queden a ver este vídeo hasta el final que lo agradeceré bastante mi gente y mi gente recuerden dejar un buen like estar suscritos con la campanita activada para que así no se pierdan ninguno de mis vídeos gente recuerden que estamos cada vez más cerca de los 11 mil suscriptores y ya saben gente que esto me estaría apoyando un montonazo a acercarnos a la gran meta de 11 mil suscriptores que en verdad lo agradecería un montonazo y mis bros como vuelvo a repetir pues el día de hoy les traigo esta nueva información este nuevo método para que puedan conseguir tickets de devolución o más bien para que puedan conseguir un ticket de devolución completamente gratis y mi gente recuerden usar código alto en la tienda del forno y ya saben que hace días realizamos lo que fue gente un sorteo gente aquí en el canal de un naruto ya saben gente que aquí habíamos realizado gente lo que fue un sorteo de un skin de naruto y pues mi gente ya saben que si quieren que regale más skins por aquí por el canal recuerden apoyarme en la tienda con el código alzo y mandarme una foto a mi instagram pues para así saber gente que en verdad les interesa que hagan este tipo de sorteos y pues esto me abre las posibilidades de traerles más sorteos al canal así que mi gente recuerden usar código alzo en la tienda del forno y que pues esto me estaría apoyando un montonazo y mi gente para los que no creen que los sorteos son reales como puedan ver en esta parte del directo pues gente regale lo que fue la skin de naruto recuerden que dentro de muy poco estaremos otra vez volviendo a los directos de partidas privadas aquí en el canal entonces recuerden usar código alzo gente y recuerden activar la campanita de notificaciones qué onda espera qué onda gente de instagram andamos en directo ahorita por youtube haciendo partidas privadas y estamos entregando el premio del ganador del sorteo de los que ven ahí mis directos y de los que hacen los requisitos de mis sorteos y por recuerden usar código alzo si quieren ahí luego ganarse un skin o que haga más sorteos y pues para que vean que todo es real le vamos comprando real bueno enviando regalo y el regalo enviado ahí está y mi gente empezando con la información del día de hoy el evento final de fortnite es en cinco días exactamente quedan cinco días para este nuevo evento de fortnite para que el capítulo 2 de fortnite cierre por completo por lo cual gente nos están abriendo las puertas a que próximamente ya tengamos más próximamente gente este nuevo capítulo 3 de fortnite mi gente recuerden usar código alzo en la tienda del fortnite para cuando gente pues así me puedan apoyar en la compra del nuevo pase de batalla recuerden que si lo llegan a comprar mándenme fotitos gente que estaremos haciendo un sorteo de skins y de pases de batalla con toda la gente que haya comprado el nuevo pase de batalla con mi código entonces mi gente pues para que sepan voy a estar sorteando pases de batalla si es que hay mucho apoyo con el código de creador así que mi bro si estás viendo este vídeo pues recuerda mandarme foto a mi instagram así que mi gente pues recuerden que el evento final de fortnite va a estar siendo este sábado 4 de diciembre pues posiblemente lo estemos transmitiendo aquí en el canal así que gente la verdad que esto me parece muy interesante y pues la verdad que me parece un puntos importante a comentar que cada vez nos acercamos más a la temporada en fortnite y pues lo agradecería un montonazo y mi gente otra de las información que les traigo el día de hoy es que la colaboración de fortnite por jordan va a estar gente siendo anunciada me parece que el día de hoy o si no el día de mañana una colaboración de jordan por fortnite en el cual nos van a traer skins una mochila y un gesto exclusivo puede ser gente que la estén anunciando el día de hoy y puede que esta colebro que esta colaboración vaya a estar disponible el día martes o sea mañana gente para que estén muy atentos donde posiblemente nos estén regalando ciertas recompensas de skins y mochilas porque el parecer es lo que indica esta colaboración de fortnite por jordan aparte gente que van a estar saliendo pues las skins que ya habíamos tenido con anterioridad en la tienda del fortnite así que vamos a estar teniendo esta nueva colaboración ya que fuentes como shine a viar que es uno de los filtradores importantes de fortnite que la colaboración llegaría gente posiblemente el día de mañana y gente pues con ella vamos a traer van a traer lo que son skins una mochila y un gesto exclusivo todavía no sabemos si estas skins gente van a ser gratis o van a ser de algún tipo de evento o de estilo que vayan a estar dando todavía no lo sabemos pero pues dentro de poco lo vamos a estar descubriendo acerca de esta nueva colaboración y gente pues recuerden que esta es la última semana del capítulo 2 de fortnite y gente puede que el miércoles estén dando el club de fortnite de diciembre antes de que pues salga la nueva temporada de fortnite y gente otra de las información que les traigo es que spider-man ya ha sido confirmado para el capítulo 3 de fortnite ya saben que el día de ayer fue la preventa de boletos de spider-man y pues si mi gente pues ya han confirmado esta colaboración por lo cual está bastante tocho y mi gente el paquete de maestros de magma abandonará la tienda de objetos esta noche para los que todavía no lo han comprado recuerden que si lo llegan a comprar recuerden usar código alzo que ya saben que eso me apoyaría un montonazo y ahora si mi gente vamos con la información respecto a los tickets de devolución que fortnite ha estado regalando pues gente este ticket de devolución como habíamos comentado anteriormente pues este es debido a las personas o será entregado a las personas que hayan comprado el ala delta el kuruma y la pantalla de trabajo y la pantalla de carga que tiene como nombre trabajo en equipo de shinobi pues estos usuarios que hayan comprado el ala delta antes de que hayan sido publicados los desafíos de naruto van a tener gente pues como recompensa lo que es gente este ticket de devolución para que sepan que ya están siendo entregados gente los tickets de devolución por el ala delta el kuruma en los desafíos de nindo y gente muchos se preguntarán alzo si yo no llegué a hacer los desafíos como puedo obtener uno de los tickets pues mi gente creo que al parecer ya han sido cerrados los desafíos del nindo donde van a estar dando recompensas como emoticonos y como este ala delta el kuruma que la verdad gente está bastante épico pues mi gente todos aquellos que hayan comprado este ala delta y que hayan completado los desafíos en estos días estarán pues les estarán regresando lo que son los 1200 pavos y les estarán dando lo que es el ala delta el kuruma de los desafíos de nindo y pues gente esto es muy importante se hicieron los desafíos ya que van a poder conseguir y van a comprar gente van a poder conseguir los pagos necesarios para el nuevo pase de batalla entonces gente pues ya saben si llegan a hacer una compra con mi código de creador acuérdense de usar el mejor código de la tienda bueno para mí código alzo en la tienda del fornite y pues si mi gente espero que les haya gustado demasiado el vídeo del día de hoy espero que les haya servido y que les haya agradado se mi gente que a veces gente pues estado un poco inactivo pero recuerden que el mes de diciembre vamos a estar completamente activos mi gente porque ya vamos a tener por fin vacaciones aquí en el canal por lo cual gente va a estar a estar demasiado pero demasiado épico todo esto así que mis bros muchas gracias por todo el apoyo en los vídeos y recuerden compartir este vídeo suscribirse y dejar un buen like así que nada mi gente recuerden gente compartir el vídeo muchas gracias por todo el apoyo se me cuidan cracks se me guardan y nos vemos en un siguiente vídeo gente y gente se me olvidó comentar pero los objetos de naruto serán abandonados o más bien abandonarán la tienda de fornite dentro de muy poquito y pues bueno mi gente nos vemos en un siguiente vídeo se me cuidan gente chao y Gracias por ver el video.